Aquí en Texas, por Texas, Villa de Zaragoza, sí señor, arriba la raza, la pantera, todos bailando, todos bailando, y la música de la historia de la montaña, y la música de la montaña, todos bailando, y arriba los novios, felicidades, Esta noche zapateando, zapateando de bonito mi raza A la gente de la laguna, a la gente de Día de Pasos Ahí el saludo de bonito para ustedes Allá por Oklahoma y San Antonio, Texas El saludo para la raza del barrio fina de Ramada La raza de Catarina Saludo para mi compadre Héctor Merez La raza de Zaragoza Saludo para el compadre y los de siempre a su suerte A los barreneros de Machado, puro vida de Reyes, mi señor Aquí presentes ellos Los saludos La raza de Teja, la raza de Cuartín Y de Bailados Se llama Las Tres Guastecas Bailándole, bailándole mi gente Saludo para los tropidongos guapongueros de Pardo La raza de Teja, la raza de Cuartín Oigan ¿Y qué le parece si no la bailamos? A la familia Lara le saludamos A la familia Cerqueño Saludos a todos Que apoyaron a mis novios desde Pardo Tegas Y la raza de Oigan Toma, rey tu saludos Eso, bailando Saludos a todos Saludos a todos Saludos a mi compañero Y la raza de Cerro Gordo La raza de Monterrey Para mi amigo Chiva Hola A la de Rebo la Rosita Que nos acompaña El ponedlo en Trojón Sí Familia Lara Saludos Y arriba mi raza Los papiara Es la familia Teja Los saludos Familia Sandaña Familia Valcena Con los salas Les saludamos A todos Saludos El saludo La barra Romando Tájera González Hasta Ocla Compa Saludos Hasta allá Saludos Y para todos Ustedes Damas y caballeros Son la música De la historia Nordeña Sí señor Y miren nomás Qué chulada Compadre Y en esta noche La raza bailando Y la historia Nordeña Tocando Sí señor A la señora La receta de Texas La receta de Itzuelera Saludos Un saludo Un saludo para los mayas Desde el grado Amigrio A la gente del carrito De raza de la parada Los papeles A la gente del carrito A la gente del carrito De San Janteca Soya A la familia Espinosa A la familia Blas A la familia Castro A todos ellos El saludo Bailando Bailando Y gozando Un saludo Para la familia Chargaine A la gracia Coahuila A los compañeros Janteca De la familia Y la familia De la familia De la familia Amigrio Y la familia A la familia Bailando los novios, bailele, bailele, parejito, parejito, y arriba San Luis Potosí compadre, arriba, arriba, sacategas, en mi raza guapanqueras, interior, y échese una vueltecita, parejito, parejito, bailando, bailando, bienvenidos, bailando, bailando, mi raza, la gente que viene llevando a todos ustedes, el saludo musical, por parte de la historia norteña, a la cita de palo, para los caipins, hola, un saludo para Noro, y a López, bailando al ritmo del barbado, La familia Barcenas, la gente del rancho viejo La familia Barcenas, la gente del rancho viejo La familia Barcenas, la gente del rancho viejo